Debate oculto en los medios hegemónicos. La inflación generada por privados. Tras recibir una denuncia de un consumidor, fuimos a un Carrefour Express en el centro porteño en la calle Maipú 556. Tan solo un simple chocoarros demuestra la dispersión de precios en muy pocos metros de distancia y cómo se genera inflación desde las corporaciones. En el Carrefour de la calle Maipú podés conseguir el chocoarros a 14 pesos la unidad. Si te corres unos 30 metros y entras al kiosco, lo podés llevar por 10 pesos. Pero si cruzas y vas a la esquina, entras al mayorista y te llevas por 14 pesos, dos chocoarros. Estamos caminando acá por Maipú, La Valle, quiero comprar un chocoarros. ¿A cuánto lo tenés vos? Dos por 14 pesos. Vos me estás diciendo que yo llevo dos chocoarros por 14 pesos. En Carrefour, acá enfrente, lo acabo de comprar por 14 pesos uno solo. Ellos ponen sus precios, nosotros tratamos de vender barato, se puede vender barato y lo hacemos. ¿Estás perdiendo plata vos con esto? No, no pierdo plata, gano. Compro dos productos en una golosinería a 14 pesos. Cruzo al supermercado y me llevo por 14 pesos un solo producto. ¿Dónde va esa diferencia de dinero que sobra? Bueno, ahí claramente el que vende, el que comercializa, se está llevando ahí generalmente la renta extraordinaria. Y obviamente, como saben, se aprovechan que el consumidor a veces no tiene el tiempo de estar recorriendo todos los canales de comercialización para ver dónde está el producto más barato, se aprovechan de esa situación y muchas veces se llevan una renta extraordinaria a través de fijar un precio más caro de lo que verdaderamente tienen que vender el producto. ¡Gracias!